Las estrellas de mar, o asteroideos, son criaturas marinas asombrosas que albergan datos intrigantes sobre su biología única. A pesar de su aparente simplicidad, poseen un sistema vascular de agua que les permite moverse y capturar presas. Su característica más destacada es la capacidad de regeneración. Si un depredador o daño les hace perder un brazo, pueden regenerarlo por completo, incluso desarrollar un nuevo individuo a partir de un solo brazo. Además, algunas especies tienen espinas afiladas y una piel que les proporciona protección. Estas criaturas desempeñan un papel importante en los ecosistemas marinos al alimentarse de organismos muertos y contribuir a mantener la salud del ecosistema. En resumen, las estrellas de mar son ejemplos extraordinarios de la diversidad y la adaptación en el reino marino.